¡Ay, qué padre! Y sí, en efecto, todo el mundo está hablando de los premios Cannes. ¡Pero viva México, señores! Porque el Dream Team mexicano, Salma Hayek, Gael García Bernal, Diego Luna, Guillermo del Toro, el Chivo Lubewski, Alfonso Cuarón, González Iñárritu pusieron el nombre de nuestro país en alto. Y para ello nos va a platicar Oscar Madrazo, que tiene unas bolas. ¿Tiene bolas? Sí, señores. En el saco, en los tenis, en todos lados. Dios mío, Oscar Madrazo. Hoy viene con muchas pelotas, digamos. Tienes unas pelotas que qué bruto. ¿Cómo no vamos a hablar de Cannes, del Festival de Cine de Cannes? Sí, como dices tú, los mexicanos son la locura. Se ha roto la fiesta, se ha roto la piñata en Cannes, gracias a los mexicanos. Y bueno, los siete fantásticos, como decimos, son los que han cambiado la historia del cine de México para el mundo. Así es que es un gran orgullo. Y pues sí, les aplaudimos enormemente. Y gracias por tener, Salma. Salma está con nosotros el día de hoy. Es un honor estar en México, gracias. Salma Hayek, qué placer. No, ¿qué tal? Te quitaste unos cuantos gramos. Me quité unos cuantos, las pelotas se las pasé a Oscar. Te luces bien de cualquier manera, Salma. ¿Qué tal? Pues no, feliz de Cannes volé para acá, estoy en Sal el Sol y feliz de estar con todos ustedes. Y es un verdadero orgullo este Dream Team. Lo que pasó en la alfombra roja de Cannes es realmente histórico para México. Había nada más y nada menos que con esta fotografía que ya es histórica y que rompió el internet, había nueve Oscars juntos, había cuatro Golden Globes y bueno, además de haber Diosas de Plata, había Arieles. Vean por favor el talento mexicano que se presentó en Cannes. ¿No le podemos mandar esta foto al presidente de Estados Unidos? ¿Qué tal? Esta foto es así para que la ponga Trump en su bureau. Exacto. Está buenísima, de recuerdito. Pues sí, tenemos precisamente a Guillermo del Toro, a Emanuel Lubezki, a Alejandro González Eñárritu, Diego Luna, Gael García, Salma Hayek con su esposo, Alfonso Cuarón, con su novia o esposa, lo que ustedes quieran. Con su esposa. Bueno, es que se casó dos veces y luego que sí, que no, pero bueno. Lo importante de todo esto es que después de esta gran celebración de esta foto y también estuvieron en la foto del 70 aniversario de Cannes, pues resulta que la noche hicieron una gran fiesta mexicana a la cual los que no fueron invitados pues casi les da un ataque porque celebraron no nada más con mezcal y tequila, sino que Salma tuvo el gran detalle de llevar un mariachi mexicano hasta Francia y pues agarraron la pachanga y aquí tenemos el video para que vean cómo celebraron, como los grandes mexicanos, como los grandes. Qué tal de increíble. Me encanta, todos tomando sus fotos, todos listos. Oye, qué buen detalle, ¿eh? Y ahí en Cándo, ¿dónde está tu mariachi? Al Jalisco, no te rajes. No, bueno, pues seguro lo voló desde México, ¿no? Esta mujer puede hacer todo. Aquí está Guillermo del Toro que está, bueno, celebrando al máximo y justo lo que decían, Alfonso Cuarón dio una conferencia en la cual dijo, miren, aquí puede pasar de todo, pero lo que no sucede es cómo celebran los mexicanos. Lo que más admiran de nosotros, más que nuestros Óscares y nuestros premios, es cómo celebramos porque de verdad nadie celebra como nosotros los mexicanos, así se nos da. Las fiestas nos duran tres días, los 15 años, las bodas, bueno, los hermanitos madrazo, no quiero decirles, pero me los encontré en una fiesta el sábado, sus comidas, sus servidoras se fue a las 8 de la noche y los hermanitos a las 6 de la mañana. Bueno, pues es que estábamos en horario de China, es lo que pasa. Y bueno, los que qué bárbaro, cómo han realmente vestido las alfombras rojas últimamente son Diego Luna y Gael García. Vean por favor qué guapos, me encanta verlos de smoking, me encanta verlos divertidos, pero aparte saben qué, no dejan de ser ellos, no dejan de ser divertidos, no dejan de tener esa esencia, ¿no? Los charolastras. Los charolastras siempre, aunque sea de smoking en canes, pero siempre ahí en... Yo a ellos les pongo, mira, un corazón, mira, aunque se pusieran los espantosos calzones de Charlie, les pondrían un corazón. Así, cuando los vemos, así les ponemos carita. Y bueno, les quiero platicar, la gran hazaña de canes ha sido González Iñarritu con Emanuel Lubezki, que presentaron Carne y Arena, que es su cortometraje de realidad virtual, pero ha sido una experiencia que yo ruego que llegue a México porque es una locura. Resulta que haces una cita por internet, te dicen 8.20 de la noche, llegas a las escalinatas de canes, del palé de canes, y te llevan en 20 minutos a un lugar casi, casi con los ojos vendados, llegan a un hangar privado en donde es una cuestión de sensaciones de locura. Entran por los hangares y de repente ves todos los zapatos tirados de los inmigrantes, te hacen quitarte tus zapatos, te ponen los lentes de realidad virtual y ya vas descalzo pisando entre arena y de repente vives durante una hora una experiencia única en donde tú te conviertes como público en el inmigrante. Entonces empiezas a caminar entre todo este abismo y empiezas a interactuar tú con los inmigrantes y empiezas a sentir esa sensación de locura de lo que es estar viviendo lo que ellos viven. Te ponen, llegan dos muy galanes, te ponen un backpack, vas cargando lo que ellos cargan y te hacen recorrer y recorrer y recorrer. De repente aparecen helicópteros, pero dicen que el sonido es espectacular y que bueno, la fotografía de Lubezki, ya lo sabemos, tres óscares consecutivos, es una locura. Y ahí los dejo porque seguro va a llegar a México esta experiencia. Sí, va a dar la vuelta al mundo y por lo que dicen, sí va a venir a México, es algo que no podemos perdernos, una experiencia única. ¡Qué genialidad! Y Salma Hayek, bueno, ha engalanado la... Los tres amigos. A estos dos nada más rapidísimo, corazón. Corazón también, Alejandro. Carita feliz. Oigan, yo no tengo corazón, nada más de aquí. No, pero con estas que tienes, tú muy bien, ¿eh? Con estas flores, yo he hecho flores. Vamos a ver, bueno, aquí voy a tener a los grandes tres amigos y también tenemos los looks de Salma Hayek. Me encanta Salma lo que hizo en esta edición del Festival de Canes, se atrevió como nunca a divertirse, se puso pelucas, la veo más flaca y más guapa que nunca, la verdad, y es una mujer de 50 años que además de ser talentosísima, la verdad que me encanta que pueda decir, soy una mujer poderosa, pero una mujer femenina, pero soy esposa, pero soy mamá, pero soy actriz, pero soy directora, o sea, ¿qué no puede hacer la mujer hoy en día? Y la mujer mexicana, además, que lo está demostrando por todas partes del mundo. Como que le dio un segundo aire, ¿no? Yo veo que aquí se disfrazó mucho, así es que por eso trae loco al marido, al francés, al enredito, ¿no? Porque se ve que se ha disfrazado todas las noches. Eso de sacar pelucas de colores, qué locura. Qué diversión, más bien. Y bueno, tenemos a Nicole Kidman, Nicole Kidman tiene 49 años, el 20 de junio cumple 50 años y ha lucido increíble, durante muchos años se le criticó que tenía mucho botox, que la cara se le había deformado, yo creo que ahorita está en su punto perfecto, no exagera el maquillaje, no exagera el pelo, lo que más me gusta es que siempre sigue siendo ella y la verdad es que se llevó todas las palmas de cara, eso ahora sí que las palmas de oro, porque se ha vestido espectacular para cada uno de los eventos. Sí, sí se ha vestido muy bien, pero la cara sí ya le quedó medio... No, a mí se me hace que ahorita ya como que se le bajó. Yo también la veo en su mejor punto, porque antes sí estaba como mucho más botoxeada y ahorita la veo perfecto. Y la que es otra latina que está, bueno, rompiendo corazones por todo el mundo, es Eva Longoria. Me fascina porque Eva... Vean por favor, así se ve Oscar cuando está con todas sus modelos atrás. Me encanta porque Eva lo que tiene es que ella se sabe reír de sí misma, a ella no le importa si es un poquito más llenita, si es más chaparrita, a ella le fascina y aparte eso lo demuestra, su actitud se ve guapa, se ve plena, está enamorada, también es empresaria, otra latina empoderada que puede con todo. Y bueno, ahora sí vamos a poner nuestra cara de gran enojo, porque la peor vestida de canes ha sido Rihanna. A verla. Qué bárbaro, es que lo ha hecho. Súper tache. Qué bárbaro, ve las fachas. Aquí, bueno, con el vestido negro se ve muy linda. El blanco no me parece horroroso. No, el blanco es que no sabe, mira, aquí ya le hicieron Photoshop, se le salían los gorditos de lado, el vestido estaba todo arrugado, se puso los lentes que no le quedan, que se le resbalan, pésimo, 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 muy mal. La verdad es un ícono de moda grandioso, Rihanna, y lo ha hecho muy mal, ha sido la más crítica de canes. Rihanna, le fallaste, ok, Rihanna, vamos a hacerle caso a los maravillosos porque ellos sí saben de lo que hablan. Las mexicanas y las latinas fueron las buenas de la alfombra roja. Y bueno, nos despedimos cantando como le hicieron con el mariachi Gonzalo Hayek, México lindo y qué lindo. Si muero lejos, que digan que estoy dormido, dormido y que me traigan aquí. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.